Debo, debo de aceptar que todo fue un marco Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tu amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No se que sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Llorar, llorar y llorar ¿Sabes? Eres toda una princesita Bonita eres tú Toda una belleza Como una princesa Y radiante de luz Bonita eres tú Y me vuelves loco Con solo mirarme Las motivo a inspirarme Eres tú Como un bello diamante Que tiene gran pureza Y da miedo tocarte Eres tú Creación del divino Que se le entrega al hombre Y juntos por amor sea este mundo bonito Que se le entrega al hombre Que se le entrega al hombre Y juntos por amor sea este mundo bonito Uy, 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 pimpoyito Sabes que te quiero tanto mi reina Eres tú, como un bello diamante Que tiene gran pureza y da miedo tocarte Eres tú, creación del divino Que se le entrega al hombre y juntos por amor sea este mundo bonito Que se le entrega al hombre y juntos por amor sea este mundo bonito ¡Me vuelves loquito! Sí, así feita, feita, pero no más pa' mí Yo no me caso con rica y bonita, no sea que pronto me muera Mejor me caso con pobre y bien fea, para que nadie la quiera Yo siempre he sido envidioso, celoso también es cierto No quiero que diga el otro, que buena la dejó el muerto Mejor que reviva el muerto No creen que quiero dejarla solita, ahora que siento que muero Vente mujer, dame una ayudadita, moviéndome la colita Si acaso muerto yo estará, y quisieras que despertara Vente mujer, dame una ayudadita, moviéndome la colita Mejor que reviva el muerto Mejor que reviva el muerto ¿Quién cuidaría a mi mujer, si quedara solita, si alguien está pensando Que se la voy a dejar, yo creo que si me muero, tendré que resucitar Si me muero, ¿quién cuidaría a mi mujer, si quedara solita? No le aunque que esté muy fea, así la he querido yo Y si alguno la desea, ahí mejor me la llevo yo Si me muero, ¿quién cuidaría a mi mujer, si quedara solita? Que reviva el muerto Mejor que reviva el muerto Mejor que reviva el muerto Estaba parado yo, esperándote en la acera Cuando llegó mi compadre, y me dijo usted que espera Enseguida contesté, esperando a la comadre Que el baile va a comenzar, ojalá no llegue tarde Ay compadre, se queda usted, porque el baile va a comenzar Yo no me pierdo, ni un minuto, porque los socios van a tocar Y ellos traen sabor, y eso es lo que a mi me gusta Y a quien le gusta bailar, con los socios ni pregunta Y ellos traen sabor, y eso es lo que a mi me gusta Y a quien le gusta bailar, con los socios ni pregunta Y a quien les gusta C Megayote, con el guayote, un minuto, un minuto Ya que el baile comenzó, baile hasta que me cansé Venga a echarse un chupito, a mi compadre invité Mi compadre contestó, que no te oiga la comadre Que si se llega a enterar, me parte toda la mauser Ay compadre, se queda usted, yo me echo uno y volveré Porque los socios no han de tardar, y ya me andan para bailar Y ellos traen sabor, y eso es lo que a mi me gusta Y a quien le gusta bailar, con los socios ni preguntan Y ellos traen sabor, y eso es lo que a mi me gusta Y a quien le gusta bailar, con los socios ni preguntan Y a quien le gusta, y eso es lo que a mi me gusta Y a quien le gusta, y ooh, y eso es lo que a mi me gusta ¡Ya! 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 Por esa chica yo me vuelvo loco, me encanta su forma de caminar Por esa chica soy capaz de todo, hasta ponerme ya a trabajar Por la mañana yo la veo temprano, y cuando viene ya de trabajar La sangre se me sube a mil grados, cuando me acerco para preguntar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Por esos ojos que son tan hermosos, y por ese gracioso pestañal Por esa boca que cautiva mi alma, que sueño diario con poder besar Por ese pelo hasta la cintura, tan suave y dócil como de criatura Por ese cuerpo como de sirena, que está tan rico como pa' menear Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, ¿a qué hora sales por el pan? Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirada me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estoy contento Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte Júrame, que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Júrame, que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que el cariño que te di Bésame, que no hay nada más profundo Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Júrame, que no hay nada más profundo Júrame, que no hay nada más profundo Júrame, que no hay nada más profundo Bésame, 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 con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Tú fuiste un hombre muy afortunado Tu viste todo y lo has votado Muchas mujeres, vino y dinero Y a todo eso le diste fuego Y de pronto te das cuenta Que te estás poniendo viejo Y que ya nadie te pela porque más viejo Más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Y ahora estás solo, nadie te acompaña Tienes que hacerte como el tío Lolo Tuviste todo, ya no tienes nada Como un perrito, no tienes casa Y de pronto te das cuenta Que te estás poniendo viejo Y que ya nadie te pena porque más viejo Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Y te queda lo del caballo compadre El gas y el relinchido Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Mientras más viejo más Pepe Y todo el mundo se burla de ti Ay mamacita, si lo ha bailado, ¿quién me lo quita? Tanto año de andar de arriero, abriendo y dejando brecha Y la mula que más quiero, hoy de repente se me echa Tanto año de andar de arriero, abriendo y dejando brecha Yo que siempre presumía, que enamoré ser el rey Y que todo lo sabía, que no me hacían a su ley Yo que siempre presumía, que enamoré ser el rey Por culpa de una pasión, por una pasión canija Hoy me duele el corazón y por eso ando yo Arrastrando la cobija Yo me acostumbré a ganar Y el triunfo siempre marea Y hoy me ha tocado bailar y bailar y bailar Y bailé con la más fea Yo siempre que presumía, que enamoré ser el rey Y que todo lo sabía, que no me hacían a su ley Yo que siempre presumía, que enamoré ser el rey Por culpa de una pasión, por una pasión canija Hoy me duele el corazón y por eso ando yo Arrastrando la cobija Yo me acostumbré a ganar Y el triunfo siempre marea Y hoy me ha tocado bailar y bailar y bailar Y bailé con la más fea ¡De a tiro! Cuando la vi por primera vez Me enamoré de esa mujer Sus bellos ojos, color de miel Y un exquisito aroma en su piel Su cabello como el oro Como el brillo de algún sol La ternura de su rostro Y esa manera tan hermosa de mirar Cuando la vi por segunda vez Seguí sus pasos con rapidez Buscando la manera de hacer Que se fijara un poco en mi sed Me acerqué y le dije Me acerqué y le dije importa Siempre te miro al pasar Pareces linda persona Y tu belleza siempre me hace suspirar Flechazo al corazón Nos atrapó a los dos Cúpido hizo bien su labor Flechazo al corazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Flechazo al corazón Nos atrapó a los dos Cúpido hizo bien su labor Flechazo al corazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Atravesados por el amor Cuando la vi por tercera vez Cuando la vi por tercera vez Supe que sería mi mujer Frente a frente en aquel café Le declaré todo mi querer Preguntó si era sincero No quería fracasar Quería un amor verdadero Para hacer todos mis sueños realidad Flechazo al corazón Nos atrapó a los dos Cúpido hizo bien su labor Flechazo al corazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Flechazo al corazón Nos atrapó a los dos Cúpido hizo bien su labor Flechazo al corazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Flechazo al corazón Nos atrapó a los dos Cúpido hizo bien su labor Flechazo al corazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Así te quiero pegadita, pegadita, juntititito conmigo Yo quiero gritar muy fuerte, lo infinito que eres para mi Yo quiero por siempre verte, y es el amor que tu me haces sentir Es un amor muy desquiciante, que quema mucho mis entrañas Es un amor muy delirante, que enferma mucho mi corazón Es un amor muy desquiciante, que quema mucho mis entrañas Es un amor muy delirante, que enferma mucho mi corazón Y ojalá que por siempre sigas con ti, 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 amigo Siempre tú me acompañas en mis desdichas y en mis ansiedades Estás siempre tú conmigo, en mi alegría y en mi sufrir Y si algún día me faltaras, yo sentiría que me moriría Porque ya no consigo la vida, si no estás tú un tiquito a mí Y si algún día me faltaras, yo sentiría que me moriría Porque ya no consigo la vida, si tú no estás juntito a mí Y va de vuelta mi güey, güey, güey Mi niña Juntito a mí, juntito a mí, siempre juntitito a mí Porque ya no consigo la vida, si no estás tú juntitito a mí Juntito a mí, juntito a mí, siempre juntitito a mí Porque ya no consigo la vida, si no estás tú juntitito a mí Música Música Para su mencha que hambre tengo Música Si hubiera una tortita de jamón o de piernita con su chiquito Ayer cuando salí de mi casa, tenía hambre y no tenía que comer Ayer cuando salí de mi casa, tenía hambre y no tenía que comer Luego de pronto vi una tortera, que tenía la torta muy buena Luego de pronto vi una tortera, que tenía la torta muy buena Y me comí aquel tortón, que tenía muy buen jamón Por un tostón, por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí Por un tostón, por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí Música Ay señora que tortas, y por un tostorcito Y ya después me fui a la chamba, a darle duro pa' ganarme otro tostón Y ya después me fui a la chamba, a darle duro pa' ganarme otro tostón Pa' regresarme con la tortera, que tenía la torta muy buena Pa' regresarme con la tortera, que tenía la torta muy buena Y me comí aquel tortón, que tenía muy buen jamón Y me comí aquel tortón, que tenía muy buen jamón Por un tostón, por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí Por un tostón, por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí Que rico me supo Por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí Por un tostón, por un tostón, por un tostón me la comí ¡Sí! ¡Me la comí! ¡Gobita! ¡Esto va para mis paisanos con mucho cariño! ¡Qué bonito es Campeche, señores! Al amanecer, desde muy temprano Se ven sonreír a los campechanos Al amanecer, allá por la playa Trae el pescador, llena su tarraya Ay, qué bonito se mira Que la gente sonría Ay, qué bonito se mira Ver la gente feliz Ay, qué bonito se mira Que la gente sonría Ay, qué bonito se mira Ver la gente feliz ¡Gobita! 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 Al atardecer se inclina la noche a besar la playa haciendo derroche Al atardecer se ven campechanos dándose la mano todos como hermanos Ay que bonito se mira que la gente sonría, ay que bonito se mira ver la gente feliz Al amanecer y al atardecer se ven campechanos Dándose la mano al amanecer y al atardecer se ven campechanos Todos como hermanos al amanecer y al atardecer se ven campechanos Dándose la mano al amanecer y al atardecer se ven campechanos Todos como hermanos Al amanecer y al atardecer se ven campechanos ¡Suscríbete al canal! Cumbia 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 los sonidos del tambor y tu piel morena ha embrujado mi acordeón Baila esta cumbia con la cintura, baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura, baila esta cumbia con mi guachete seguiré Ay mi mamá cumbia, eres tu la diosa, marcan tus caderas los sonidos del tambor y tu piel morena ha embrujado mi acordeón Baila esta cumbia con la cintura, baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia, baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia, baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia, baila esta cumbia con la cintura A gozar en Acapulco Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acá Pulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Acá Pulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Que bien que tocan, que bien que gozan Acá Pulco Tropical, que bien que tocan Acá Pulco Tropical, que bien que gozan Acá Pulco Tropical Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que tocan, que bien que gozan Acá Pulco Tropical, que bien que tocan Acá Pulco Tropical, que bien que gozan Acá Pulco Tropical Mi negra sigue bailando al ritmo de este conjunto Mi negra sigue bailando al ritmo de este conjunto Y el acá Pulco Tropical, que bien que gozan Acá Pulco Tropical, que bien que tocan Acá Pulco Tropical, que bien que gozan Acá Pulco Tropical Yo tengo una novia linda, que me dicen que está fea Sus ojos que maravillan, parecen labial la que Son eres un poco grande, parece metralladora Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora Yo si la quiero, aunque se vea Si ella duro, aunque no lo quiera Si ella duro, aunque se vea Yo si la quiero Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Con toda la grita que vea, y se empiezan a reír Pero aunque no si la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea Si ella duro, aunque no lo quiera Yo no lo quiera, si ella duro, aunque se vea Si la quiero Todos le gritan que vea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Todos le gritan que vea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea Si ella duro, aunque se vea Yo no lo quiera, yo no lo quiera Si ella duro, aunque se vea Yo no lo quiera, yo no lo quiera, yo no lo quiera Música Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto, de belleza tropical Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Caleta y la quebrada no tienen comparación Donde pasan mil oradas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Música Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Tus calles iluminadas, tus playas que lindas son Mi caleta y la quebrada no tienen comparación Donde pasan mil oradas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Con corollón Hasta ver gallo Con corollón A las gallinas Con corollón Hasta ver gallo Con corollón A las gallinas Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Con corollón A la gallina 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 Con corollón A cantar el gallo Con corollón A la gallina Con corollón Con corollón Salgo Salgo Ay, que nejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos marados Que parecen antena Así Ay, que nejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van de la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos marados Que parecen antena Así Bien, bien, bien Con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene la corollón Bien, agarrás pareja Agarrás pareja Y ahora chiflando a todos Chiflando a todos Y ahora viene la corollón Bien, bien, bien El tacón al piso El tacón al piso Y ahora sonar la guitarra Vamos ahí Muévase Muévase Vamos, amor Así, así Vamos, amor Vamos, negra A gozar, cagrejito A gozar, cagrejito Yo soy aquel Que en sus mejores años Te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños Le diste un gran dolor Yo soy aquel A quien juraste un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Que cruel realidad Has de reconocer Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo yo he sentido Hoy me pides perdón Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel Pues yo soy aquel El que juro al dejarte Que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar ¡Esa! ¡Esa! ¡No! ¡Esa! 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 Haz de reconocer, que nadie te ha querido Con este gran amor, que solo yo he sentido Hoy me pides perdón, pero no te perdono, pues yo soy aquel El que juro al dejarte, que nunca, jamás, nunca, te habría de perdonar ¡Gracias por ver el video! Otra ilusión que ya perdí, otra ilusión que había forjado Desde aquel día en que yo te vi, mi corazón ha palpitado Me juraste que jamás, de mí no te separarías Hice igual que las demás, dando mi alma de mentiras Ya no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido Por el recuerdo de un querer Por el recuerdo de un querer Mi corazón se encuentra herido Tú me juraste que jamás, de mí no te separaría Triste igual que las demás, dando mi alma de mentiras Ya llorar amargamente Ya llorar amargamente, tal vez será toda la vida Si vuelvo a amargamente, tal vez será toda la vida Si vuelvo a amarnos como siempre Si vuelvo a amarnos como siempre Así Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical Mi lindo Acapulco Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Cuando quedéte Cuando a salir de Acapulco Mi labios iban temblando Llorando Mirás en? Mi labios iban temblando Cuando azar collecting Mi labios iban temblando Llorando Mirás en? Sur partie Mi labiosked Mi lindo Acapulco Gran puerto eres tú Or las cinco alberacht Orgullo de esto Mi lindo Acapulco Gran puerto eres tú Or las cinco albermania Orgullo de esto Cuando salí de Acapulco, mil aves iban temblando Llorando a mirar sus playas, que lejos iba a quedar Cuando salí de Acapulco, mil aves iban temblando Llorando a mirar sus playas, que lejos iba a quedar Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré ¡Apague! ¡Alela ya va cerca! ¡Alela ya va cerca! Música Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartare Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Música Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amar Arráncame el corazón Música Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu camina Me estás oliendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así, 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 así de medio lado Así, así, así de medio lado Llegame pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso Tremendo ¡Ey! ¡Ey! Música Música Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Y con tu cara de ángel Así, así, así de medio lado Mira que sabroso camina ¡Ey! ¡Ey! Así, así, así de medio lado Chica, así, así, así de medio lado Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! Chica, ven pa' acá Baila el cha-cha-cha Sabroso ¡Ey! Tremendo ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento adiosito sano Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta esto ya no aguanto Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento adiosito sano Adiosito santo, ya no sé qué hacer Adiosito santo, ya no sé qué hacer No les deje de tomar, no les deje de tomar, no les deje de tomar más copitas de mezcal Pasa de tanto reloj, voy a dejar el trabajo, esto ya no es bueno Miren como empina la botella y una gota que tenía y lo citosano Pasa de tanto reloj, voy a dejar el trabajo, esto ya no es bueno Miren como empina la botella y la gota que venía a Diosito Santo Ay, Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay, Diosito Santo, ya no sé qué hacer Dale de ella de tomar, dale de ella de tomar Dale de ella de tomar más copitas de mezcal Dale de ella de tomar, dale de ella de tomar Dale de ella de tomar más copitas de mezcal ¡Epa! ¡Qué! ¡Borrachos! ¡Mucha honra! Así Pasan estas torres, la cueva de dejar el trabajo Esto ya no aguanto Miren como empina la botella y la gota que venía a Diosito Santo Pasan estas torres, la cueva de dejar el trabajo Esto ya no aguanto Miren como empina la botella y la gota que venía a Diosito Santo Ay, Diosito Santo, ya no sé qué hacer Ay, Diosito Santo, ya no sé qué hacer Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Más copitas de mezcal Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Más copitas de mezcal Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Dale de ella de tomar Más copitas de mezcal Dale de ella de tomar 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 Ahora sí ya es imposible De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Tú fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste mal Aquí no hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como de ambos ya caer Me relleva la tristeza Ay, ay, ay Me relleva la tristeza Qué demonios, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Todo eso pasaría Sinayo la próxima Telefón Quenza Gracias.